Para quienes tienen planeado desplazarse hacia el circuito de la Plaza del Zócalo a través de la Avenida 20 de Noviembre, ya tenemos grupos de manifestantes comerciantes, los cuales se encuentran postrados en el cruce que forman la Avenida 20 de Noviembre y la Avenida Venustiano Carranza. Son comerciantes quienes están exigiendo, se les devuelvan sus mercancías decomisadas, así como se les permita trabajar en las calles. Otro grupo de manifestantes desde muy temprano se dio cita frente a Palacio Nacional. Ellos son jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social, los cuales se encuentran muy cerca de la calle de Moneda, pero también se han desplazado hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tal motivo, se encuentra cerrado el circuito de la Plaza del Zócalo para quienes ingresan por 20 de Noviembre, 5 de Mayo, o bien pretendían utilizar la Avenida Pino Suárez. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.